Sé que tu alma está recordando No me olvido de esos días Y sin pensar una lágrima al recordar Sin poder resistir la semana se irá Los recuerdos serán de alegría Pronto nuevas voces llenarán nuestros días De pronto nuevas voces llenarán nuestras vidas De pronto con otra gente a comenzar Sé que tú al estar conversando Tu mente cambia de ese lugar Y sin duda no me olvido de esos días Y sin pensar una lágrima al recordar Sé que tú al estar conversando Tu mente cambia de ese lugar Sé que tú al estar conversando Tu mente cambia de ese lugar Ya la 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 Gracias.